hola amigos bienvenidos mi nombre es marcos en esta ocasión te voy a hacer un vídeo diferente a mis trabajos estoy grabando aquí en mi casa estoy en un lugar en que lo adecue en mi casa hace mucho tiempo y quiero indicarles a ustedes este es mi espacio aquí están mis gorras las que yo ocupo en muchos vídeos he salido con gorras diferentes pero aquí están todas esta es la compañía donde yo trabajo y otras pero a esta pequeña colección acaba de integrarse una nueva mi nueva adquisición que hice y decir me acaba de llegar y es de esta chavalos qué chulada ya saben de quién hablo no de william delgado me acaba de llegar a quizá la camiseta miren miren amigos aquí está la camiseta con su autor fui todo yo soy un seguidor de él y he decidido apoyarlo comprándole estos productos que le están promocionando me da un gusto poder de ayudar y esta se suma a mi pequeña colección cita de gorras y esta va a ir aquí aquí va a ir esta esta pero mientras tanto vamos a probarlo a ver qué tal me quedan no está amigos esta es la de william entonces le mando un saludo cordial a william por por sacar estos productos para sus seguidores entonces yo he hecho la compra entonces estoy contento muestro mi felicidad entonces aquí va a ir esta esta su camiseta también miren chulada como dice el mismo así es que amigos de eso se trata este vídeo ojalá pueda ver este vídeo le mando un saludo cordial así es que ya estaremos nosotros subiendo también un nuevo vídeo en mi canal a full remodelación muchos saludos a todos saludos cordiales apoyen a william en este nuevo proyecto de él visiten su canal que ahí se aprende muchísimo muchos tips muchos consejos sobre pintura sobre muchas cosas que le hacen entonces es un canal chévere que yo lo ven siguiendo desde mucho tiempo así es que amigos saludos cordiales de aquí está solera para mostrarles este mi nueva la nueva integrante de mi colección así es que saludos cordiales saludos william muchachos estaremos viendo en un siguiente vídeo muchos saludos y bendiciones para todos